ACM, al compás del mundo. Tenemos ya construida ya en fase de la mitad, cinco, aceleró de seis casas que te están haciendo, ocho que están en reconstrucción, y hoy comenzamos este gran proyecto. Un proyecto para las personas que perdieron totalmente sus viviendas. Y el presidente de la República, en nombre de Mayo, Mayuanet, está aquí ofreciendo lo que, o cumpliendo lo que se nos ofreció. Nosotros creemos en la palabra del presidente, creemos en los proyectos que el presidente ha venido desarrollando, y agradecemos de verdad, como si fuera nuestra propia casa, que pronto, en los próximos días, personas, familias que viven de manera vulnerable en la orilla de los ríos, van a tener un techo, van a tener un hogar seguro. Yo debo decir que me siento satisfecho, agradecido, de la presencia y del apoyo de todas las instituciones del Estado. De manera especial, del INVI, que ha estado con testes con nosotros, desde el primer momento, en que se produjeron las situaciones difíciles de nuestra provincia. Hemos estado, pues, recorriendo toda la geografía de la provincia, haciendo un levantamiento. Y no solamente con el inicio de este proyecto, como decía el gobernador. Ya habíamos iniciado, en la soledad, un proyecto habitacional, que también ameritaba con urgencia. Igual que mañana ya van a comenzar a llegar patanas de materiales en Veragua, donde vamos a comenzar a trabajar, y desde ahí vamos a distribuir en toda la parte norte, todos los materiales, y lo cual le pedimos a los síndicos que colaboren con el INVI para que nos ayuden a transportar los materiales, nos ayuden con las brigadas, para poder reparar todas esas viviendas que ustedes necesitan, que ustedes realmente han identificado. Nosotros, como INVI, queremos trabajar de la mano con los alcaldes, con los gobernadores, con los diputados y con los senadores. Por eso estamos abiertos. Y esto es una muestra de la continuidad que quiere el señor presidente, dar respuesta. Y por eso el señor presidente ha creado la unidad de acción rápida, que es una unidad que inmediatamente pasa un evento, se mueve a la provincia, se mueve al municipio, y le da respuesta al problema en sí. ACM, al compás del mundo.